Los perros de cara chata como el bulldog inglés, bulldog francés y el pug son muy populares actualmente y mucha gente los quiere primero porque son lindos y segundo porque a muchas personas les gusta ese sonido particular al respirar. Sin embargo hay que tener en cuenta que ese sonido en particular lo que realmente significa es que el perro está luchando por respirar debido al BOAS. BOAS es un síndrome, es un conjunto de signos clínicos producidos por la obstrucción en las vías respiratorias altas en perros brachycefálicos. Los signos clínicos en un perro con BOAS son intolerancia al ejercicio, también va a tener gruñidos, va a tener vómitos, regurgitación y náuseas. Ahora tenemos que tener en cuenta que en las vías aéreas ocurre el pasaje de aire entre el pulmón y el medio ambiente. Cuando hay una obstrucción por supuesto van a ver los problemas los signos clínicos que hablamos recién, pero en el BOAS las obstrucciones son por un exceso de tejido blando. Estas obstrucciones son las fosas nasales estenóticas o cerradas, también tenemos un paladar blando alargado y unos áculos laringios invertidos. Cualquiera de estas tres obstrucciones nos van a presentar problemas en el perro. Ahora, lo más importante, ¿cómo hacemos el examen físico? Es muy simple de ver las fosas nasales, pero para examinar al paladar blando y a los áculos laringios y a la laringe tenemos que hacerlo siempre bajo anestesia. El tratamiento del BOAS va a ser siempre quirúrgico y lo que tenemos que hacer es agrandar las fosas nasales, tenemos que acortar al paladar blando y también vamos a recortar los áculos laringios.